Muy buenas tardes, a ver, esto es como... quieto, muy bien. Bienvenidos a un momento muy especial. La verdad es que hoy confluye un esfuerzo de muchas personas para llegar a este feliz día. Bien, se concentra por una parte un esfuerzo del Vicerrectorado de Internacionalización para intentar acercar los países con los que convivimos en las islas a la comunidad de estudiantes, pero también, en general, también a la sociedad. También nuestra maravillosa colaboración, que ha sido ardua, con el Consulado de Corea, representado aquí, con nuestro querido Consul General y el Vice Consul. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. También, el tercer elemento fundamental para que hayamos llegado también aquí es precisamente la Biblioteca Central, con quienes sin ellos habría sido imposible. Imposible, o sea que tengo que... no sé si no estaría bien, a lo mejor va a ser un poco raro ponerme rodillas, pero tengo que agradeceros de verdad el ingente esfuerzo de todo el equipo que todavía sigue incluso poniendo sillas ahora mismo para ayudarnos a que este día todos ustedes, también nosotros, lo podamos disfrutar. Es un día con muchas sorpresas y seguramente descubrirán cosas nuevas. Aquellos que saben de Corea, vale, dirán, esto ya lo sabían. Pero, bueno, es un día para sentirnos felices y para dar las gracias. ¿A quién tenemos que dar las gracias? Pues, por una parte, pues, a toda la gente que constituye, por una parte, el Vice Rectorado de Internacionalización, Movilidad y Proyección Internacional, incluyendo a nuestro encantador, director, Lucas Cérez, que está ahí todavía trabajando, lo tenemos aquí en la esquina, por supuesto, al Consulado de la República de Corea, en Las Palmas, a la que va a ser, bueno, esta nueva institución, la Corea Corner, que está financiada por la Fundación Corea, que es quien nos ha financiado, gracias a ellos, una financiación de 17.000 euros aproximadamente, para poder, que en un momento determinado, estas puertas se puedan abrir y hay muchas sorpresas, porque esto se va a abrir y se va a cerrar, ya veremos. Tenemos que dar las gracias, por supuesto, al Instituto Kim Se Jong, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, una institución clave en la enseñanza del coreano y que, para nosotros, es fundamental que siga fortaleciendo sus lazos y hacer de ella una institución fundamental en nuestra política de relación cultural y lingüística con Corea. También las facultades de Filología, de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y ya descubrirán por qué. El Instituto Universitario de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos, el Instituto Universitario de Coacua, Korean Maritime Institute, el estudio MT Art Space y Solstice. Bueno, pues también quería decirles que espero que todos hayan firmado perfectamente su nombre, DNI, facultad a la que pertenecen, porque hoy también estrenamos más oficialmente, porque se estrenaron en otro acto relacionado con China, pero hoy, oficialmente, después de haberlo anunciado, inauguramos las tarjetas de créditos internacionales. O sea que, si ustedes van sumando como si fueran, bueno, pues bebidas de Starbucks, pues en las 25 horas, pues tendrán un crédito universitario y así sucesivamente. Bueno, hoy, quien tendría que estar dando esta charla tendría que ser el rector de la universidad, como es lógico, y voy a leerles las palabras que ha escrito, espero que lo lea, leerlo bien, lo he leído una vez, entonces espero no cometer muchos errores. Para la Semana de Corea, espero que no sea muy largo y espero que les sea interesante. Dice así, Es grato darles la más cálida bienvenida a esta Semana Internacional dedicada a Corea. La universidad del siglo XXI no es comprensible sin la internacionalización. De ahí que el nuevo proyecto de ley orgánica del sistema universitario, recientemente conocido, incluya por primera vez un título dedicado a la internacionalización. Al mismo tiempo, en su exposición de motivos, evidencia la necesidad de incentivar las redes de conocimiento y de formación compartida con el espacio iberoamericano de educación superior y reforzar las dinámicas de colaboración abiertas en la cuenca mediterránea o en la apertura de nuevos vínculos con los centros de educación superior de América del Norte, Asia y Oceanía. De este modo, el artículo 20.1 del citado texto perceptúa que las universidades fomentarán la internacionalización de la docencia, la investigación, la transferencia e intercambio del conocimiento, de la formación y de sus planes de estudio, así como la acreditación internacional de los mismos, especialmente en el espacio europeo de educación superior. Asimismo, promoverán la internacionalización de sus actividades culturales, de ahí que uno de los ejes centrales de nuestro nuevo plan estratégico institucional 2022-2026 sea precisamente el de la internacionalización. La cuestión parece clara. O la universidad abre sus puertas al mundo o el mundo le cerrará las suyas. La universidad del siglo XXI o es internacional o no es. Así de sencillo. ¿Y qué forma parte de hacerlo que reforzar nuestros lazos comunes con países que tienen una representación consular muy consolidada en Canarias y evidenciar lo que nos une y lo mucho que podemos hacer juntos? A quienes somos aficionados al deporte, dice el rector, nos causa suma admiración la figura de Rafa Nadal, un tenista español y ya también universal. La marca, Kia, una marca de referencia coreana, lo vio mucho antes que el resto del mundo. Y marca... Y una marca de referencia coreana lo vio mucho antes que el resto del mundo. Y desde hace casi dos décadas, Rafa Nadal acerca a los salones de nuestras casas las bondades de esta acreditada marca automovilística. Por cierto, una de las más vendidas en España y es probable que muchos lo vean en un televisor LG. Otra marca multinacional coreana. Parece que estamos haciendo anuncios, pero no es así. La música del K-pop, el cine, las series coreanas, también atraen a una buena parte del público español. Corea está presente en nuestras vidas cotidianas aún sin darnos cuenta. Y muchos de los presentes seguro que utilizan un teléfono Samsung. Por cierto, que un amigo mío siempre me recuerda que uno de los mejores ordenadores de sobremesa que ha utilizado era un Samsung del año 1995. Ya ha llovido. Es solo una pequeña muestra de los lazos que nos unen con Corea. Estos lazos fueron anteriores en las Islas Canarias, donde la temprana presencia de una activa comunidad coreana ha contribuido a crear numerosas sinergias con la sociedad y el tejido productivo canario. Los casi 52 millones de habitantes de Corea, alojados en una superficie que es la quinta parte de la península ibérica, nos recuerda también a las Islas Canarias, territorios ambos con una altísima densidad demográfica. También tenemos mucho que aprender de Corea. Ha sido el primer país desarrollado en recuperar las cifras de crecimiento económico pre-pandemia, con un desempleo que no llega al 3%. Corea fue el primer país asiático en firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. En España hace más de 70 años que mantenemos relaciones diplomáticas en una progresión de intercambios intensificados con el tiempo que la colocan como nuestro tercer mercado en Asia. Más de 600.000 turistas coreanos visitaron nuestro país en 2019 y la recuperación de la conectividad aérea apunta a una pronta recuperación y es significativo que empresas españolas y coreanas acudan juntos a proyectos de licitación internacionales. En suma, los datos apuntan hacia la esperanza y queda aún mucho camino que podemos recorrer juntos y muchos retos y desafíos que podemos superar en busca del bien común de nuestras respectivas comunidades. Muchas gracias por su paciente atención. Buenas tardes. Soy el Consul General de la República Corea en las palmas de Gran Canaria, Heng Seok-chan. Estoy encantado de estar en la inauguración de Corea Corner en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria justo hoy en el Día Nacional de Corea. Gracias al lector, señor Luis Serra, por sus buenas palabras sobre las relaciones entre dos países, entre Corea y las palmas de Gran Canaria, y al vicerector, señor Jintaira, y la directora de la biblioteca, señora María del Carmen Martín, y a los miembros de la universidad por preparar esta ceremonia con tanto esmero. Corea Corner es un espacio de cultura integral que se instala en las universidades de todo el mundo para promocionar nuestro país y cultura. Patricionado por la Fundación Coreana, me complese estar en la primera inauguración de Corea Corner en España, aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde también se abrieron las puertas del primer Instituto King Seok-chan en España. Ahora la cultura coreana se consolida como una de las que más se disfruta a nivel mundial. Cada día aumenta el interés hacia el Hallyu, incluyendo el K-pop y la atracción por el canto de nuestra cultura. La fama mundial de K-pop empezó desde el Gangnam Style Design y sigue con el BTS. La película Parasitos ganó cuatro premios Oscar en 2020, y este año el Juego del Calamá se llevó seis premios Emmy. Asimismo, las teleseries coreanas como Pachingo son muy populares. Sobre la comida coreana y trae tradicional hanbok, hay cada vez más interés de la gente. Me cuesta nombrar todos los sectores en los que florece la cultura coreana. Lo cierto es que se disfruta mundialmente y mucha gente se convierte en aficionados de Corea y su cultura. Espero que el Corea Corner que se inaugura hoy sea un espacio cultural donde todos pueden compartir, no solo universitarios, sino también residentes canarios. Deseo que estos libros, materiales, audiovisuales sobre Corea que disponen en este lugar les sirvan a ustedes para mejorar el conocimiento de nuestra cultura. Espero que esta inauguración del Corea Corner sea otro hito en la historia de la amistad entre Corea y Canarias, que empezó con la llegada de la flota coreana en 1966. Quiero concluir esta felicitación dándoles gracias de nuevo a todas las personas que han dedicado su esfuerzo para preparar esta inauguración de Corea Corner. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que se encuentran hoy aquí en la inauguración de este primer espacio, como bien ha dicho el Consul, de estas características en que se inaugura en nuestro país. He de reconocer que cuando el vicerector contactó conmigo para pedirme la colaboración, ¿no se oye? ¿Ahora? ¿Un poquito más? Sí. Decía que cuando el vicerector contactó conmigo para trasladarme a este proyecto y que valorara la posibilidad de implementarlo en la biblioteca, de entrada me quedé un poquito descolocada. Decía que después de esa primera investigación en las redes para llegar a conocer un poquito más de cerca qué era esto de Corea Corner o de la Corea Corner, pues ya me pude hacer más o menos una idea y suerte la mía que pude contactar con el ya mencionado Michael Moon, con el que hemos trabajado también para poner en marcha esta sala de Gran Canaria donde se encuentra inserta la Corea Corner. Y le pasé las ideas que había recuperado de la red y entre ellas la más que me había gustado. Solo hizo falta eso. Él hizo el resto y fuimos puliendo los pequeños detalles para lograr cuadrar este espacio. Una biblioteca, no le voy a definir lo que es, pero sí a lo mejor hablar un poquito de lo que es la biblioteca del siglo XXI, que a pesar de cuidar las colecciones, que son lo que le dan su razón de ser, colecciones independientemente del formato en el que ésta se encuentra, también son espacios. Son espacios cada vez donde nos preocupan más las personas que hacen uso de esos espacios. De ahí que este tipo de sala donde hoy nos encontramos y este espacio que hoy inauguramos se intenten acomodar a esas necesidades, a las necesidades de cada una de esas personas que vienen a la biblioteca a hacer uso de ellas. Que puedan acomodar el espacio a sus necesidades de estudio, a sus necesidades de información. Que vengan aquí no solo a buscar esos conocimientos que le van a dar la posibilidad de investigar, sino también a compartir su investigación. Una biblioteca es un espacio de intercambio cultural, ya se ha dicho, y esto es una muestra de ello. El fondo que hoy, que forma parte del Corea Corner y que va a seguir creciendo porque todavía no ha llegado en su totalidad, ya está en torno a los 500 ejemplares que nos van a acercar, que van a acercar no solo a la comunidad universitaria, sino también a la sociedad en general, a esa cultura rica, a la cultura rica coreana, a conocerla con más detalle, su historia, su cultura, su vida, en distintos formatos, no solo en los libros, sino también en formato audiovisual. Pero además dentro de un espacio que, igual que esta sala donde nos encontramos, le van a permitir acomodar el uso del mismo a sus necesidades, pudiendo aislar un poquito el espacio en función de las actividades que se generen, pero de resto haciendo uso como se considere. O sea que nada, solo queda que les guste y que sobre todo hagan uso del mismo. Muchísimas gracias. A la una, a las dos y a las tres. A la una, a las dos y a las tres. Es más avanzado que de Kutenberg, de 79 años más avanzado. En 2001, UNESCO, designado como una matrimonio del mundo. Los coreanos, nosotros, muy orgullosos sobre este libro. Y ahora es mi placer hacer una donación con este libro a la Corea Corner en la Universidad de Las Palmas, Gran Canaria. Muy bien. ¡Gracias! 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 Que es una conferencia sobre literatura contemporánea coreana. La imparte el profesor Antonio Doménez del Río, fundador de la Cátedra de Estudios Asiáticos de la Universidad de Málaga. Él es antropólogo e historiador de las religiones de Asia Oriental. Doctor en Antropología Social, especializado en estudios coreanos. Profesor titular del Área de Estudios de Asia Oriental, Estudios Coreanos de la Universidad de Málaga. La primera universidad con estudios coreanos de España, no será la última. Traductor de obras sobre cultura y arte de Corea. Por favor, Antonio, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Antes de nada quisiera agradecer a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por esta invitación al vicerector, al director de internacionalización. Y al consulado y al Instituto Sellos por esta invitación. Para mí es un honor realmente poder estar aquí esta tarde, en esta ocasión tan especial, para la universidad y para el conocimiento sobre Corea, ¿no? Y la propuesta, un poco, dar a conocer lo que es Corea aquí en Las Palmas. Para mí realmente es un honor y realmente estoy muy agradecido por esta invitación. Sí, ya sin más voy a entrar en el tema, como decía el vicerector, bueno, el título es un poco largo, pero un poco, si ustedes saben, lo ha dicho el consul, el consul en general de Las Palmas ha dicho que hoy, justamente, estamos celebrando la fiesta nacional de Corea. No sé si alguno de ustedes sabe, pero lo que se celebra realmente en la fiesta nacional de Corea, en coreano, se dice, Kae-cheong-yol. Y no sé si alguno sabe lo que se celebra realmente, pero en realidad, si tradujéramos las palabras coreanas, es, se celebra la apertura del cielo, en la fiesta de la apertura del cielo. Vale, entonces, realmente lo que estamos celebrando hoy, por supuesto, es la Día Nacional de Corea, pero lo que se recuerda es la creación del Primer Reino de Corea. El Primer Reino de Corea, que es el llamado Ho Cho Cho Cho, lo fundó un personaje mitológico que es Dangun, que es este personaje aquí que tenemos. Y en la mitología coreana, el mito de Dangun, es realmente, una, se estamos relacionando, es cuando el hijo del dios, que estaba en el cielo, pues baja a la tierra y baja justamente la península coreana, y allí se une a una osa, que se hace mujer, y da lugar al nacimiento del primer, se considera el primer coreano, que es Dangun, ¿no? Y funda el primer reino que, en la península coreana, que es este reino de Ho Cho Cho Cho, en el antiguo Ho Cho Cho Cho, sería, ¿no? Y el gobierno durante mil, no sé cuántos años, y tal, y al terminar su reinado, y los cambios de rey, pues se convierte en el dios, en el dios de la montaña, ese es el dios que tenemos hoy. Y la función de este dios de la montaña es la de proteger a la nación, a proteger el reino a lo largo de su historia. Y justamente eso es hoy lo que estamos celebrando en esta ciencia de la nacional. Entonces, lo que vengo, me dio pie, este hecho de que fuera hoy y tal, me dio pie a mesa, para que viéramos que ya desde los inicios, digamos, de la historia mítica de la película coreana, pues esa relación entre el cielo y la tierra, entre este mundo y el otro mundo, era muy estrecha. Y eso se ha continuado muy claramente en lo que es la literatura, en la novela y la narrativa coreana a lo largo de los siglos. Este mito de Dangun, de la fundación, aparece por primera vez en escrito en esta obra, que es una de las grandes obras clásicas de Corea, que es el llamado Sangu Yusa, que traducido sería Memorias, Memorabilia de los Tres Reinos. De los Tres Reinos, que fue escrito por un monje budista, el monje Iriam, y en este libro, en la primera parte de este libro, presenta como los mitos fundacionales, los mitos fundacionales de Corea, como se fueron fundando los distintos reinos que formaban la península coreana, en el periodo de los Tres Reinos. Eso es uno de los periodos iniciales históricos en la península coreana, y fundamentalmente era, pues, habla de los Tres Reinos, de Shilla, Pekche y Goube. Y este monje, se recoge un poco todas estas mitologías y otras historias, y las recogen en este libro, que es el Sangu Yusa, Memorias de los Tres Reinos. En esta misma época, hay otro libro, que es también como el otro gran clásico de esta época, esto fue, este monje pertenece a la época de Corio, que es como la siguiente a esto de los Tres Reinos. Ahora, en un pequeño, rápido, pasaje por la historia ciclábida de Corio, para que nos distribuemos. Pero, existe otro, perdón, existe otro libro clásico, de los grandes clásicos de esta época, que es el Sangu Sagi, que sería la historia de los Tres Reinos. El primero, y este Sangu Sagi, está escrito por un letrado confuciano. Y la diferencia fundamental entre estos dos grandes clásicos de la literatura coreana, es que el monje Ilion introduce en su texto, en su obra, muchos de estos mitos, y muchos mitos e historias relacionadas con el otro mundo. Con el otro mundo. Y como el otro mundo, en distintos momentos, ayudaba a los reyes, y a la gente, y a los monjes, y a los letrados, y tal, a conseguir, pues, distintas cosas, y a tener éxito en las guerras, etc. Mientras que el otro gran clásico, que es el Sangu Sagi, en la historia de los Tres Reinos, siempre no recoge estas mitos, no tiene tanto interés en coger esta serie de historias, que eran como del otro mundo. Y entonces se centra fundamentalmente en este mundo. Y esta diferenciación entre aquellos literatos y escritores, en la historia de Corea, que han querido centrarse más en este mundo, o en el otro mundo, o en la relación entre este mundo y el otro mundo, va a ser algo muy característico, que va a llegar incluso hasta muchos. Entonces, un poco, es un elemento que ha ido permeando, un poco, todo lo que es la historia de la literatura coreana, a lo largo de los siglos. Aquí le hago, rápidamente, pues, aquellos que no conocen un poco la historia, como he seguido un poco la historia de Corea, estamos hablando, ¿no?, de los Tres Reinos, que les decía que eran estos libros, y estos libros, en verdad, fueron escritos en el periodo de Corea, del siglo X al siglo XIV, pero hacen referencia a estos siglos de los Tres Reinos, ¿no? Después tenemos el Reino Unificado, y después la Dinastía Choson, que es donde nosotros nos vamos a centrar, para, es un poco el tema de, va a centrarse sobre todo la literatura de este periodo, que va desde el siglo XIV al principio del siglo XX, ¿verdad? Un elemento muy importante para entender lo que ha sido la literatura coreana, a lo largo de los siglos, también la influencia de China en la literatura coreana, ¿no? En la literatura, la escritura china, entrar en Corea, los ideogramas chinos entran en Corea alrededor del siglo I, de nuestra edad, y, sobre todo, también, la cultura de las grandes tradiciones, religiosas y culturales, del budismo, del taoísmo, el confucienismo, entran alrededor del siglo IV, y en nuestra época. Y, entonces, introducen estos ideogramas chinos para expresar por escrito lo que era la lengua que hablaba la gente, la lengua coreana. Pero, en verdad, el chino y el coreano no se parecen mucho, no se parecen gramaticalmente, etc., no se parecen en nada, pertenecen a dos ramas de lengua muy diferentes. Entonces, era como complicado, la gente común no podía, realmente, era muy difícil para ellos poder escribir con ideogramas chinos lo que empezaban con la lengua. Entonces, esto era un problema y esto hizo que la literatura se quedara como solo confiscada, en cierto modo, a las clases más altas que eran que podían estudiar, que podían dedicarse a estudiar. Y, entonces, los que se dedicaban a eso se estudiaban, sobre todo, los letrados confucianos, ¿verdad? Los letrados confucianos eran los que podrían realmente usar la escritura, los ideogramas chinos, para poder expresar por escrito en la literatura, en la poesía, sobre todo, en los trajes, eso es muy importante, etcétera, es lo que era la lengua coreana, ¿no? Entonces, esto ha hecho, además, por supuesto, esto ha hecho que el chino ha tenido una gran influencia sobre la lengua coreana, de hecho, en el vocabulario, sí, que muchas palabras proceden del chino, ¿verdad? Hasta el 50%, y tal, pero gramaticalmente son muy diferentes, ¿no? Después, hubo distintos intentos de adaptar esta lengua, esta escritura, perdón, para el lenguaje coreano, para la lengua coreana, y finalmente, de hecho, el momento en el que, el momento que tiene más apogeo los caracteres chinos, va a ser justamente en el periodo Choso, en el periodo Choso, que es el periodo que decíamos del final del siglo XIV hasta el siglo XX, que justamente, aunque parezca paradójico, es cuando se crea realmente el alfabeto coreano, ¿no? el alfabeto coreano. Esto es para que usted vea un poco como este es en el periodo Coreo, como era lo que era la península coreana, el año de Coreo, después, como va a ver siendo el Choso, esto es Choso, que prácticamente coincide con lo que sería actualmente la península coreana. Otro elemento, entonces, otro elemento muy importante para entender la literatura en esta época de Choso es la creación del alfabeto coreano, del Hamlet. Ustedes van a tener una jornada sobre el alfabeto y yo no voy a enterar mucho en detalle sobre eso, pero ya van a tener otra charla sobre eso. Pero es fundamental para entender cómo se desarrolló y se extendió la narrativa, sobre todo la novela, la creación de la novela coreana entre la gente y entre el pueblo. Entonces, se crea en el siglo XV se crea el alfabeto coreano que intenta ya sin expresar lo que se expresaba en la lengua de un modo más fácil poderlo expresar por escrito, ¿no? Lo crea el reiseño y bueno, él lo crea y el principio ahora hablamos de que ustedes saben que el alfabeto coreano el nombre que recibe es el Hangul, ¿verdad? pero originalmente el nombre que recibía era el Hangul que es lo que quería decir ¿qué es lo que quería decir? ¿cómo podemos que lo tienen ustedes? Sonidos apropiados para describir a la gente. La idea es que este alfabeto se creaba para que la gente común pudiera llegar a tener acceso a los libros a leer, ¿no? Porque hasta entonces como decíamos solo se podía leer que lo podían leer solo y escribir libros solamente los letrados confucianos o los grandes intelectuales digamos que dedicaban su vida a estudiar y eso, ¿no? Entonces la gente común no podía no podía leer entonces el rey seño crea este el Hangul especialmente para dar la posibilidad de que el conocimiento escrito llegara también a toda la gente no sé bueno este es el escritivo un prefacio explicando todo esto explicando cómo se hacen las letras etc pero eso no se va a pasar lo que sí quería porque esto sí es importante es que ¿qué ocurre? estamos en el periodo Choson que se va a caracterizar especialmente por el poder que van a tomar los letrados confucianos el neo-confucianismo el confucianismo va a ser la ideología básica sobre la que se va a fundamentar el poder y el reino de Chosa ¿no? entonces los desgracos para ellos uno de los elementos básicos era el continuar usando los ideogramas chinos porque era como un elemento que expresaba su poder su conocimiento etc. el Hangul en sí era algo que se consideraba como de la gente ¿no? entonces de la gente que no tenía cultura de hecho muchos al inicio el Hangul va a sufrir de eso como muchas trabas históricas porque no van a dejar que se desarrolle como podrían ¿no? y de hecho empiezan a darle los letrados confucianos le dan como nombres perspectivos el Archimgul que es decir letras que se pone algo que tú puedas aprender en solo una mañana tú aprendes alfabeto como el alfabeto el Hangul mientras que para los los videogramas tenés que pasar toda tu vida estudiando etc. aquí los que estudian chisme aquí tenéis un instituto con función fuerza sabéis que los videogramas pues necesitan toda la vida de estudiar sobre mientras que esto y después otro otro nombre que le dan es Angul que eran las letras de las mujeres como de un modo de expectivo eran letras que podían aprender las mujeres pero las mujeres normalmente eran educadas en ese periodo formalmente y no estudiaban en las academias confucianas etc. entonces era algo a lo que podrían tener acceso las mujeres y eso va a ser este elemento va a ser esencial también para entender cómo se pudo desarrollar la novela y la narrativa coreana sobre todo entre las mujeres que va a tener mucho éxito y entre las clases más populares después va a tener va a seguir sufriendo distintas problemas el desarrollo del hangul después durante la colonización japonesa se le va a prohibir el uso del japonés y tal y entonces tras la colonización japonesa tras la liberación el hangul se va a convertir como un elemento esencial de la identidad coreana es algo que uno va a sentirse muy orgulloso de esas nuevas letras de esos nuevos alfabetos que se habían creado entonces se va a convertir en un elemento muy identitario entonces es por eso que también tienen otra fiesta nacional muy importante que es dentro de pocos días el día 9 ¿verdad? el día 9 de octubre que es el día del hangul y además es fiesta también fiesta entonces yo aquí un poco de vergüenza pero tuve el honor y eso para mí es un gran honor por eso lo saco aquí tuve la fortuna en el año 2017 que dieron el orden el presidente del gobierno de la arquitectura le dio el orden al mérito rural Juan Juan fue uno de los grandes condecoraciones sobre todo por el haber ayudado a la transmisión del coreano en el mundo y bueno aquellos que ustedes conocen todos BTS ¿verdad? ¿BTS? ¿la conocen? en el 2018 el año siguiente lo recibió BTS ese mismo siempre 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 bueno bueno entramos más en la literatura coreana ¿no? bueno así que bueno un poco para que vean un poco sobre todo esto es lo que querían destacar esta división de la literatura escrita en chino y la escrita en coreano ¿no? que va a ser algo que va a ser presente a lo largo de la historia sobre todo desde la creación de las paredes ¿no? entonces eso va a ser muy importante y sobre todo la narrativa sobre este mundo y otro mundo que es el tema central de esta conferencia va a estar muy relacionada perdón bueno va a estar relacionada con el hecho de la literatura escrita en coreano en Hamburg la primera una de las primeras obras entonces a partir del siglo XVI empiezan ya en el siglo XV se crea el Hamburg ¿verdad? y a partir del siglo XVI empiezan a traducir el texto que eran escrito originalmente en chino en ideogramas chinos que empiezan también a publicarse en coreano en Hamburg y textos que veían de China pues también empiezan a traducirse y a transcribirse y a traducirse en Hamburg y esto va a ser fundamental para lo que decíamos de que esta literatura ¿no? esta narrativa pudiera llegar a todo el mundo ¿no? pudiera llegar entonces se van a hacer muy populares estas novelas que eran terpuestas en Hamburg y se van a empezar a hacer muchas copias porque otro elemento fundamental en la propagación de la narrativa de la novela coreana es justamente esto que tenemos aquí justamente el hecho el hecho de que se empezara de que se produjera la creación de la impresión metálica ¿verdad? que es lo que pensábamos antes de ver y esto va a hacer que estas novelas puedan hacerse copias muchísimas más copias y que llegaran a mucha más entonces la primera de estas novelas que se considera las dos primeras son la vida de Sok 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 de Chesu y la y el cuento de Hong Wilton de Houguil se consideran como las dos primeras novelas escritas que se transmitieron en Hamburg aquí la que más me interesa es total que se presenta como dos unas dos líneas dentro de la narrativa de esta historia la de Hong Wilton que es como muy famosa seguramente muchos de ustedes conocerán o no lo han leído y tal es como la historia de un héroe un héroe una historia heroica una especie de Robin Hood coreana digamos y era él era el hijo bastardo de un de un supuesto importante en una corte y tal entonces por eso de ser no es el hijo legítimo porque no nace el sur no nace el bebé y y bueno tiene una serie de aventuras y tal pero a mí lo que sí y entonces sigue esta línea pero a mí la línea que más me interesa con lo que estamos hablando hoy es la que comienza con la vida de Sorboncham que habla sobre la muerte de un as de los hijos de un 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 y como esos después en forma de espíritu o fantasmas que diríamos nosotros aquí pues después van a tener una serie de influencias en la familia y etcétera ¿no? Entonces, desde esa primera novela, digamos, en Hamburg, vemos como este tema de que el cielo, digamos, o el otro mundo y este mundo están como interrelacionados, ¿no? Están interconectados. Y entonces uno actúa sobre el otro y según cómo se comporten, pues, tiene una serie de consecuencias sobre la gente, ¿no? Entonces, esta tradición de que esta relación del cielo y de la tierra entre los espíritus que vuelven a la tierra o los humanos que van al mundo de los espíritus o del más allá del otro mundo a visitar a los inmortales, etc., pues, va a estar muy presente en las grandes novelas de esta época de Hechosos, que se consideran como las grandes clásicas. Entonces, un poco, esta era la divulgación. Esto lo puse, pero justo ya hemos hablado, porque yo no sabía ni siquiera que me iban acercando, pero justamente para decir que el papel tan importante que tuvo en la propagación de la narrativa y las novelas coreanas. Como ya ha presentado muy bien el consul, el primer libro que se publicó en este sistema es el Chichichi Chimcheirojo, que es el nombre completo de este Chichichi, es solo una red de libros. Y realmente lo que nos dice es, es una antología de las enseñanzas, de los grandes monjes budistas, de cómo tenemos que limpiar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, a través de la práctica del budismo son, que sería el budismo zen, aquí se conoce más como budismo zen, ¿verdad? Pero en Corea el nombre es son, y para llegar a conocer nuestra naturaleza búdica, nuestra naturaleza de buda que tenemos hoy. Entonces, habla sobre las distintas prácticas de cómo identificar ese espíritu de buda dentro de nosotros. Ese es un poco el tema. Entonces, van recogiendo textos de distintos grandes monjes, grandes maestros del budismo. Bueno, esto ya como lo acaban de ver, ahí lo tienen en directo, justo, no necesitamos menos, pero justamente es esto. Pero esta tradición era una tradición que venía de lejos, venía de lejos, porque ya ellos, no sé si conocen lo que es la trikitaca coreana, pero es la más grande colección de textos budistas del este asiático. En, 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 ¿cómo se llaman? En piezas de madera, de, en, 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 ¿cómo se llaman? En piezas de madera, de, en, 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 ¿tablillas? Tabillas, sí, tablas de madera, así, tablas de madera, así, tablas de madera, así, tablas de madera, así, tablas de madera. Y entonces ellos ya tenían una tradición muy amplia, de, muy amplia, de, muy amplia, venía de antiguos, de, de hacer estas tablas para poder ser, hacer copias, ¿no? Ellos pegaban, llelaban eso de tinta y ahí pegaban el papel y ya, ya, de esta tradición, pues, ya, ya, ya más bienvenidos. Les quería preguntar especialmente, antes de esperar queками estamos en tiempo, eh, quería dejarles quedarme al final por si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieran preguntar, pero... Especialmente de dos obras, una que es relacionada con este tema que es famoso, es El sueño de las nueve nubes, que es una de las que se considera como la hombra cumbre, la primera novela moderna, que se llama El sueño de las nueve nubes, que fue escrita por Kim Man Jung, que también era un letrado muy importante, que tuvo puestos en el gobierno muy importantes y después pasó también por periodos de exilio, entonces tuvo una vida bastante complicada y en uno de estos exilios que tuvo, porque en esa época era una época muy conflictiva dentro de la historia, estamos hablando del siglo XVII, ¿verdad? conflictiva dentro de la península, por la invasión de los mongoles, sobre todo por las luchas internas entre los letrados confucianos, etc., por muchos motivos, y él también sufrió todos estos conflictos dentro de su vida. Y en uno de estos exilios, pues, escribe esta novela que se la dedica especialmente a su madre, porque esta novela se pone, se inserta dentro de una tradición dentro de la narrativa coreana, que... ¿Qué es lo que pone aquí? Las novelas Cuba, que eran las novelas de la Cámara de las Mujeres de la Corte, que son novelas especialmente elegidas hacia las mujeres, hacia las mujeres de la Corte, para que ellas pudieran verlo, porque no tenían acceso a la otra escrita, como hemos dicho, porque estaban en texto. Entonces, le escribí esta novela, y la llama así, El sueño de las nueve nubes. Las nueve nubes, en verdad, representan, es como se denomina, al cielo, o el otro mundo, donde están los inmortales cauristas. Que son, era el mundo donde había como nueve nubes, de nueve diferentes colores, de nueve diferentes colores, y ahí es donde estaban los inmortales. Aquellos que los inmortales cauristas son aquellos que después de esta vida pasaban como al otro mundo, porque habían tenido una vida muy especial, muy santa. Entonces, este mundo donde están los inmortales cauristas, y esta novela empieza en ese mundo, empieza en ese mundo, empieza en ese mundo, entonces hay un joven, que está bajo la tela de un gran monje, un gran maestro budista, y ahora él le dice que vaya al palacio del rey dragón. Esto parece, no se llama, el juego de tron, pero no sé por qué, aunque podríamos hacer una serie. El sueño de las nueve nubes. Entonces, le dice que vaya a ese, y entonces en ese camino se encuentra con nueve ninfas, con nueve hadas, ninfas, y tiene relaciones con ellas, y tal, bebe mucho, y tal, y entonces, porque un poco pierde el camino, que le había dicho el maestro, y esto, y entonces cuando vuelve, el maestro dice, así no se puede. Así que ahora, te mando al mundo de los humanos, y lo destierra del mundo del otro mundo, del mundo de los inmortales, del mundo donde estaban los nueve nubes, ¿verdad? Y se tiene que volver, y empieza aquí la misma otra vida, ¿verdad? Una vida, empieza desde muy joven, y tal, y entonces va poco a poco subiendo en la escalafón de la vida como letrado confuciano, y tal, empieza incluso, llega a tener un puesto en el gobierno, se casa con la hija del príncipe, etc. Y a las nueve ninfas, por las tres relaciones, también la habían desterrado a esta tierra también, y la van encontrando en su camino en esta tierra. Al final, todas las esposas, todas, porque tenía concubinas, en esa época tenían también más a una mujer, ¿verdad? Entonces, tenían las mujeres y después las concubinas, ¿no? Entonces, bueno, intenta, las poradoras, intentan todas, como llevar una buena vida, y tal. Y entonces, al final de su vida, a un cierto momento, se da cuenta que todo esto que había conseguido en esta vida era como un sueño, por eso es lo del sueño, era como un sueño, ¿no? Y descubre, como que, en verdad, toda esa vanidad de ese espíritu, la que había tenido a lo largo de la vida, pues no tenía ninguna comparación con la vida tan especial y tal que había tenido en el otro mundo. Y entonces, bueno, pues entonces, como que se sale de ese mundo de las tres encarnaciones, del budismo, siguiendo la tradición budista, del karma y todo esto, y como que vuelve a descubrir el otro mundo. Y así, más o menos, así, poco o menos, rápidamente. Pero, entonces, es como esa relación, ¿no? Siempre está esa conexión entre este mundo y otro. Y una cosa, bueno, nosotros como españoles y tal, que justo en esta época fue cuando Valderón también escribió, ¿cómo se llama? La vida a un sueño, no me voy a dejar, gracias. La vida a un sueño, Chesky también habla sobre estos temas, ¿verdad? Y, pues, coinciden, coinciden, ¿no?, en el tiempo también, ¿verdad? La otra que quería, antes de terminar, era el otro tipo de novelas que relaciona este mundo con el otro mundo, de los que se conocen como los Yadá. Es decir, se trata de, son como historias populares, que muchas de estas historias eran sobre espíritus, fantasmas, sobre inmortales, de hecho yo traje aquí un libro, ya tengo la voz encima, pero el libro este es justamente, este libro que te voy a presentar, que ahora estoy trabajando en su traducción al español, y es también un clásico sobre esto, y trata justamente, tiene como 60 historias sobre esa relación entre personas que viven en este mundo y en el otro mundo. Y cómo hay personas de este mundo que pasan al mundo de los inmortales, e inmortales que vienen a este mundo, y cómo se relacionan, y eran todo historias populares, que normalmente intentaban reflejar la situación de la gente en esa época, por eso es la importancia de este tipo de historias, ¿verdad? Porque a través de estas historias realmente, aunque son como fantásticas, ¿verdad? Y seguramente el cine fantástico coreano que es tan importante, tan famoso, pues coge su tradición de aquí, ¿no? Y las series fantásticas y tal, porque ya en esta época, este autor, Inma, que hace esta novela que se llama Chong Yerok, que quiere decir los límites del otro mundo, ¿verdad? Entonces son historias en ese límite, entre este mundo y el otro mundo. Entonces se va contando como historias de cómo lo importan el dinero aquí, y cómo es ese mundo del otro mundo, ¿no? Entonces, pero, sobre todo, es muy interesante porque son historias populares que transmiten cómo vivía la gente de ese momento, cosa que en otros documentos históricos dentro de la época es muy difícil encontrar, porque claro, los otros documentos, como hemos dicho, por eso toda esa introducción, escribían los grandes letrados confucianos que no estaban interesados tanto en lo que vivía la gente, sino en sus pensamientos filosóficos, etc. y que estaban como en la corte, en los nobles, etc. Entonces, justamente a través de estas historias pues se descubre, y eso es un poco de lo que estoy ya ahora mismo investigando y traerse. Entonces, estas son escenas que van apareciendo en ese libro, en unas distintas historias, cómo se representa el otro mundo, el mundo de los inmortales, cómo se dedican a Jorge Ego, etc. Y ya para concluir, por hacer una pequeña referencia también a la tradición oral narrativa que ha continuado incluso hasta el siglo XX, la mayoría de estas historias orales se transmitían a través, que estaban por supuesto, que estaban relacionadas con el otro mundo, a través de los ritos chamánicos, de los ritos chamánicos que hacían las chamanas y los ritos chamánicos que se hacían y que se han continuado hasta la actualidad. Todas esas historias de mitos o cómo relacionarse con el otro mundo, etc., se han continuado y se han transmitido oralmente a través de las canciones y de las historias que cuentan las chamanas en los ritos chamánicos. En Corea la mayoría de los chamanes son mujeres, por eso hablo de chamánicos, y un poco hacen esa conexión, a través de esas historias, esa conexión entre este mundo y el otro mundo. Especialmente la historia, bueno, esto ya termino, creo que estamos, ¿no? Sobre todo la historia de la princesa Valle, que habla de justamente la diosa que ayuda a las personas de este mundo a pasar al otro mundo. Entonces, a través del mito y de la historia de esta mujer, pues se cuenta cómo se hace este paso de este mundo al otro mundo. Por eso lo dejamos para la siguiente conferencia, ¿no? Bueno, bien. Y nada, estas son fotos de Rito Chamaño, porque esa es también una de las cosas que yo estudié sobre Trónica, que hay días como se hacían, pero bueno. Esto simplemente, la verdad, esto ya me ha presentado el vice-rector, un poco el programa que tenemos de estudios coreanos en España y la catedral hacia aquí. La que hemos quedado en la discusión, la que yo por ejemplo se reconozco en España. Y creo que el chame. Muchas gracias. De la Corea Corner, se van a abrir las puertas para mostrar lo que va a ser la boda tradicional coreana. Es una recreación de una boda tradicional en la que hemos tenido la suerte de contar con las profesoras Eom Yunhyun y Eo Yonshu. Espero que esté bien. Lo siento, ya sé que está mal pronunciado. Para preparar esta ceremonia y contamos con miembros de la comunidad coreana de Las Palmas y alumnos del Kim Seyong. Anécdota. La novia es alumna del Kim Seyong y aparecen sus verdaderos padres también en la ceremonia. No sé si se van a casar de verdad. El Kim Seyong El Kim Seyong El Kim Seyong Él es un hombre El Kim Seyong nuestro Kim Seyong o que va a pasar y el Kim Seyong el Kim Seyong El Kim Seyong Bienvenidos y buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar la boda tradicional coreana. Como pueden ver, será una boda entre un tzito coreano y una chica franaria. Con esto, queremos entregar la relación que tiene con Corea del Sur desde hace más de 50 años, uniéndonos de esta manera con el Jin y el Yang, una alianza fascinante. El maestro de la ceremonia será hoy el señor Choi y yo, Daylan Del Arte, mi colegio y alumna de Coreano en el Instituto Sin Seyong. Vamos a explicar paso por paso todos los objetos de la ceremonia de la cultura de Corea del Sur. Las madres de los novios encienden las velas, la madre de la novia enciende la vela azul y la madre del novio la vela roja. El color azul representa el Yin, que simboliza la energía femenina y los números pares. El rojo representa Yang, la energía masculina y los números impares. Estos dos colores representan el equilibrio cósmico que toma lugar en la naturaleza y así comienza la ceremonia del matrimonio. El chonan le es la parte de la ceremonia del en la que el novio le entrega un par de gansos a los padres de la novia. El ganso simboliza la protección a la pareja. Estas aves son fieles a su pareja hasta el final de sus vidas. Simbolizan la lealtad. El novio regala unos gansos talados en madera a los padres de la novia. El padre de la novia sale a recibir el novio. El novio el cuironia de la alegría del Jerón. El novio entra y saluda al padre. La forma de saludo es con las dos manos juntas que se levantan a la altura de la cara. Este saludo representa un gran respeto hacia el padre de la novia. El novio sigue al padre de la novia. El novio sigue al padre de la novia. El novio sigue al lado de la novia. y gira la vista hacia el lado oeste. El novio se coloca al lado oeste y se sienta doblando las rodillas hacia el norte. Pone los gansos sobre la mesa. El novio realiza un saludo reverencial a la madre de la novia dos veces. El novio realiza un saludo reverencial a la madre de la novia dos veces. El novio realiza un saludo reverencial a la madre de la novia dos veces. La novia viste de un vestido bordado con diseños hechos de seda. En el rostro la novia lleva dos círculos rojos en la mejilla que espanta a los fantasmas y mantiene la ceremonia sagrada. También simbolizan la pureza de la novia. Los novios se lavan las manos y se saludan. Lavar las manos significa purificar el cuerpo y el espíritu antes de la boda. El novio se acerca al centro donde se realiza la gran ceremonia y se sitúa de pie hacia el este que representa el cielo, el padre. La novia se acerca hacia el oeste que representa la tierra y el elemento de la madre. El novio se lava las manos en el sur. Que representa el sol, el fuego y la manifestación. La ayudante de la novia le vierte agua al novio y le entrega una toallita. El vertir el agua al novio significa que lo cuidará con todo respeto. El novio saluda a la novia respondiendo una vez, ya que simboliza el yang, que era el número impar. La novia le saluda dos veces más. El novio le contesta con un saludo. En esta parte de la ceremonia, los novios beben licor en una copa y en una taza hecha de calabaza respectivamente. La primera copa significa comprometer la relación matrimonial y el segundo trago de la calabaza significa la armonía de la pareja. La calabaza partida por la mitad es equivalente a la media naranja, a la que uniendo las dos mitades se hace una sola. El novio se sitúa en el este y la novia en el oeste. El novio saluda a la novia y se sienta. Las ayudantes de los novios le sirven licor a los novios. Los novios beben licor. Las ayudantes de los novios sirven de nuevo licor a los novios. El novio saluda a la novia, se levanta la copa y bebe. La novia se levanta la copa también y bebe. Las ayudantes sirven licor e intercambian las copas de calabaza de cada uno. Esto significa que ya se han convertido en uno. El novio saluda a la novia, levanta la copa y bebe. La ayudante del novio le da una castaña al novio. La castaña simboliza a los antepasados. Comer castaña representa venerar a los antepasados. La novia se levanta la copa y bebe. La ayudante de la novia le da jujuba, que es un fruto seco que simboliza la fertilidad. Por lo cual, comer jujuba representa el tener muchos descendientes. Se retiran las mesas. La novia se levanta la copa y bebe. Los novios se levantan mirando hacia el frente y saludan a los invitados. Finalmente, el novio y la novia saludan juntos para mostrar su respeto hacia los padres, sus ancestros, como a ustedes los invitados. El novio y la novia saludan juntos para mostrar su respeto hacia los padres, sus ancestros, como a ustedes los invitados. Y la novia de la boda tradicional coreana. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!